Que no somos muchos, pero sí los mejores. Gracias por venir y espero que pasemos un buen rato. Gracias. 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 lejana tus patas nos trataban de no ir la llama y no amanecen y no amanecen tus patas y no amanecen en casa y no amanecen el ruido de la calle también te reconoce pero al coger tu mano lo dejes plantar y no amanecen tu cara y no amanecen tus patas y no amanecen tu cara y no amanecen tu espada y no amanecen no amanecen no amanecen y no amanecen Un millón de gracias, muy amables, gracias. ¿Qué tal ese veranito? ¿Bien? Fesquito, ¿verdad? Sí, sí, aquí se hace un fresqueo. Esta canción que sigue se llama Cada vez que tú me miras. Cada vez que tú me miras de vuelta a nacer Cada vez que tú respiras me hacen sentir bien No me importan las heridas porque te encontré Tampoco quiero ya mi vida No me digas tonterías que no puedo entender Has curado mis heridas una y otra vez No sigas llorando, por favor, no Cada vez que tú me miras en mi parte Cada vez que tú me miras de vuelta a sentir bien Cada vez que tú me miras Cada vez que tú me miras No me importan lo que digas No lo escucharé Tampoco quiero que me escribas No lo seré Solo quiero este mundo lo que tú me dices He cambiado mi orgullo por lo que tú eres No sigas llorando, por favor, no, no No sigas llorando, por favor, no, no Cada vez que tú me miras de vuelta a sentir bien Cada vez que tú me miras de vuelta a sentir bien Cada vez que tú me miras de vuelta a sentir bien Cada vez que tú me miras de vuelta a sentir bien Que cambié de vuelta a sentir bien Que cambié del infierno a cielo cuando te encontré No sigas llorando, por favor, no, no, no No, no, no Cada vez que tú me miras de vuelta a sentir bien Cada vez que tú me miras, cada vez que tú me miras Y gracias Con la gira o conciertos se tira una temporada pensando en qué van a tocar y qué no Hay veces que entra en juego el gusto personal de cada uno de nosotros y el que pensamos que es el vuestro Creo que lo bueno es que coincida Esta es una de mis canciones favoritas, se llama Todo a tu lado, para vosotros Muerto y el resucitado Mis denizas, un árbol de planta, su fruto agrado Y desde hoy algo ha pensado El ronco de Cristo de más Pues de tristeza sí de pena No he pensado Y hoy sin duda Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Pero a tu lado Ya no persigo sueños rotos Me he conocido colectivo de tus ojos Te he cantado Al son de acorde Aún no he inventado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Sí Ayúdame y te habrá ayudado Que hoy he soñado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Muchísimas gracias Esa canción que sigue Cuenta Una historia Que casi seguro Que todos los que estamos aquí Esta noche Hemos pasado alguna vez Por lo menos algo parecido Que has sentido igual Una derrota Que cuando ella me dijo Se acabó Nunca creíte en él Mi vida rota A la suizo Y a la suizo Y a la suizo Mientras en la calle Está lloviendo La tormenta Y la tormenta Y en mi corazón Y en mi otro vaso Que ahora estoy Y se le dieron Y se le dieron Quiero ver hasta perder el control Las noches Las noches soñé Regresabas Y en mis brazos Llorabas Llorabas por tu error Como un ruido del mar Despertaba Y que lloraba Entonces se me rayó Mientras ella está Con otro tipo La víctima se me está Con alcohol Ya se fue Porque él me lo dijo Y siento que mi vida Fracasó Más en mis brazos Y en mi punto Saca Mientras en la calle está lloviendo Una tormenta ayer en mi corazón Mi probazo que amolestó mi seno Quiero beber hasta perder el punto Quiero beber hasta perder el punto Quiero beber hasta perder el punto Muchísimas gracias Bueno, siempre que tocamos esta canción Aprovechamos para dedicarla a alguien Que sin esa persona no estaríamos aquí desde luego Y que realmente creo que sí está aquí un poco nosotros Quiero dedicarle a la memoria de mi hermano Enrique Pido un aplauso por él Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Guardar todas sus cartas, las fotos que encontré en unas lágrimas, pero al tratar de juntar en una caja todo lo que me dejó, olvidé cerrarlo y a veces sin querer, de todo es el calor, la sombra del dolor, asoma su cara y morré. Sentí la oscuridad de la soledad. ¡Oh! Suelo de aceptar tu cambio de pared. Muchísimas gracias. Aplausos Y lo hicimos y luego él cantó en un disco la canción con nosotros, se llama Por el túnel. Aplausos 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 su sombra era mía, cada una en una acera, por las cosas de la vida, por la calle del olvido, donde nunca brilla el día, donde nado es ahora noche, tan oscura como fría. No sabes lo que luché, para no soñar contigo, y no quieres entender, que por fin lo he conseguido, yo estaba dispuesto a todo, tenerte conmigo, hasta hubiera trabajado, y te fuiste con mi amigo, por la calle del olvido, la tu sombra era mía, cada una en una acera, por las cosas de la vida, por la calle del olvido, donde nunca brilla el día, donde nado es ahora noche, tan oscura como fría. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Antes hablábamos de favoritas del público, favoritas del grupo. Esta es otra favorita del grupo y también canción que hacía tiempo que no tocábamos. se llama Sólo ha sido un sueño, solo ha sido un sueño. Solo has sido un sueño Verías en un apago Si me tuvo el tiempo Se nos escapó la razón Y cuando llegó nuestra noche Nos dimos valor Era sin el sueño Que ya terminó La culpa es el viento Cruzando calles de dolor Soñando despiertos Dejamos el suelo tú y yo Corrimos hasta la mañana Después fue peor No culpas del viento Que nos abrazó Todavía el paso de tu voz Que añora lo que no pasó Todavía la cantidad Y se perdimos Nos dimos valor Solo ha sido un sueño Solo se ha parado alrededor Con puros momentos Con puros momentos Volvimos de nuestra prisión Huyendo de las pesadillas Que vivimos todos No sólo ha sido un sueño Y ya terminó No sólo ha sido un sueño No sólo ha sido un sueño ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Agárrate fuerte a mí, que esta noche es la más fría, y no considero bien. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. En la mañana cuando despiertes, estaré lejos de ti, no creo que pase nada de otras peores a mí. Si acaso no vuelvo a verte, olvidas que te hice sufrir, no quiero si desaparezco y nadie recuerde quién fui. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que esta noche es la más fría, y no considero bien. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, María, y no llores más por mí. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Es que antes he dicho que era la primera canción, déjame, pues no, la primera o una de las primeras fue esta No puedo soportarlo, no puedo avanzar más, pero cuando me miras así como evitar esa mirada loca me hace mirar No sé si soy yo mismo, no tengo voluntad, no tengo voluntad ¡Hola a todo el mundo! Me tenga de mi vida, déjame en paz, tus ojos de perdida, no me dejan soñar Me había avisado, no quise escuchar, a la estoy atrapado, no sé cómo escapar Cada vez que me intento, me vuelven a brillar, tus ojos de perdida, me vuelven a cantar Me vuelven a cantar Dependrá de mi vida, déjame en paz, tus ojos de perdida, no me dejan soñar Dependrá de mi vida, déjame en paz, tus ojos de perdida, no me dejan soñar Dependrá de mi vida, déjame en paz, tus ojos de perdida, no me dejan soñar Dependrá de mi vida, déjame en paz, tus ojos de perdida, no me dejan soñar ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Venga, me acompañé! Voy a contar todos los trozos de las cosas que no vi Y olvidar lo que nunca quise sentir Quiero repetirte gracias por elegirme En el camino me iluminas con color Ese frío que me hiela es calor Quiero repetirte gracias por elegirme Gracias por escucharme Y fingir que lo que digo es importante Pues seguir aquí a mi lado sin guardar ningún reino Y cambiar por alegría mi dolor No quiero irme Gracias por elegirme 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 ¡Vamos! 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 Adiós, murcianicos.